¿Qué es la licenciatura en educación preescolar? Yo creo que convicción y de Dios que yo estuviera aquí porque no tengo familia, que haya sido como exalumna o nada de eso, solamente fue como pues el querer ser maestra, ya nada más sería como buscar dónde y fue aquí en el colegio donde empezó mi historia con la congregación. Pues yo creo que mi vida tuvo como un tropiezo, por así decirlo, fue como un tiempo muy difícil antes de haber entrado a la licenciatura, muy caótica. Yo creo que estaba como en procesos como muy difíciles emocionalmente. Yo creo que la palabra o la frase que podría describir este proceso era como que yo ya no tenía un sentido de vida por la pandemia y todo eso. Entonces el haber entrado aquí pues me sentí como muy cobijada, muy querida, también como que me sentí como en un ambiente de mucha fraternidad y también en ese mismo ambiente de fraternidad también fue como encontrar a Dios en cada persona y en cada cosa que se fuera suscitando a lo largo de este proceso. Este conocí a la madre Lupita y ella para mí yo creo que fue como la presencia de Dios y del Espíritu Santo de ella conmigo porque la conocí y fue como que esas ganas yo de querer conocer a Dios, como de querer como conectar con él o tener una relación como más estrecha con él por ver a la madre. O sea, para mí ella como que me reflejaba mucho y era decir yo quisiera como llegar a tener esa felicidad. Entonces para mí fue y ella siempre era Dios, Dios, Dios y para mí también fue como de hay que irlo buscando en las pequeñas cosas o en las personas para poderme ir encontrando con él. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó la presencia de la madre y pues irme cautivando poco a poco por él, por medio de las oraciones o de las actividades que a veces hacíamos aquí en la normal. Sí, encontré descanso y paz en el Motolinía y yo creo que en mi corazón también, pero especialmente en una experiencia que viví gracias al colegio y gracias a la madre Lupita que me invitó a vivir la experiencia SOE que fue con las hijas del Espíritu Santo. Yo siento como que esa experiencia marcó mi vida por completo y me ayudó a poderme encontrar con Dios y a poderme sentir como muy amada por él y a sentirme como su hija. Pero por lo pronto yo quisiera como seguir conociendo, seguir conociendo la espiritualidad, seguir conociendo como un poquito más a las hijas, como seguir involucrándome con los padres fundadores, conocer un poquito más o relacionarme un poquito más también con Mater. Entonces como que yo creo que más allá de saber como qué es lo que me espera en el futuro, es como poder aterrizar todo lo que tengo ahorita y todos los regalos que he recibido para poder como conocerlos, contactar y experimentarme como todavía más amada por Dios a través de todas estas acciones.